Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues, mire usted qué quiere que le diga, ¿no? Salgo de mi asombro ante la situación dantesca por la que pasa nuestro país y cómo las instituciones están incumpliendo totalmente sus obligaciones ante una banda de forajidos absolutamente increíble. Fíjate que has mencionado lo de esta miserable, de esta hija de Satanás, de Belarra, que ustedes saben que Belarra y su banda, una banda de forajidos, nos cuestan a los españoles 22.000 millones de euros al año. Que este dinero, y lo quiero repetir una y otra vez, viene en buena parte de los fondos europeos del Next Generation. Entonces, desde aquí, aunque seguro que lo sabe, le digo a la embajadora de Israel, que es una persona verdaderamente honesta y valiente, que donde tiene que ir y a donde tiene que pegar un puñetazo encima de la mesa es en Bruselas. ¿Cómo es posible que a una defensora de criminales, a una defensora de criminales como el Petro, como Maduro, que son las mayores narcodictaduras y más sanguinarias del planeta, los defienda a capa y espada y esté financiada por los fondos del Next Generation? Entonces, señora embajadora de Israel, a quien se lo tiene usted que preguntar es a la señora von der Leyen, que hace cuatro días ha estado en Jerusalén para decir que la Unión Europea está al lado de Israel. Bueno, si la Unión Europea está al lado de Israel, lo primero que tiene que hacer es quitarle a España los fondos de Next Generation que los están utilizando para financiar a terroristas y amigos de terroristas. Entonces, vayan ustedes por ahí, porque evidentemente lo que cuenten ustedes en España, concretamente a Sánchez, que es el jefe de un gobierno que está defendiendo a los terroristas, bueno, no sirve para nada. Es absolutamente absurdo. Tienen que ir, señoras y señores, que, bueno, primero el señor Feijóo, usted es el jefe de la oposición, usted debe ir a Bruselas y decir, ¿cómo es posible que se estén financiando la compra de los votos de los nazis catalanes? Ustedes saben, señoras y señores, que cuánto piden los nazis catalanes, aparte de los delitos de lesa patria que han cometido Sánchez y el rey, los nazis catalanes exigen 118.000 millones de euros. ¿Saben ustedes, señoras y señores, lo que estoy diciendo? ¡118.000 millones de euros! ¡Eso es una salvajada! Es diez veces el presupuesto de defensa, bueno, el presupuesto de diez años de España. Es inaudito. Y esto lo quieren sacar de los fondos del Next Generation, que quieren que se les aplique con efecto retroactivo, y que escondemos la deuda que tienen con el Fondo de Liquidez Autonómico, es decir, con el Estado. ¿Saben cuánto nos cuesta, señoras y señores? ¿Saben cuánto nos cuesta cada escaño o cada voto de esta banda de canallas de nazis criminales, esta banda criminal de nazis catalanes? ¿Saben cuánto nos cuesta? 8.500 millones de euros. Eso es casi tanto como el presupuesto de defensa. Es decir, que un voto de esta canalla, Sánchez, está dispuesto a pagar 8.500 millones de euros. Yo no sé qué decirles, porque claro, los españoles es que no mueven un dedo, pero la única manera de hacerlo, señor Feijó, señora embajadora de Israel, es que vayan ustedes a Bruselas. Y usted, señora embajadora de Israel, le puede preguntar, puede levantar el teléfono, yo se lo doy si no lo tiene, pero bueno, seguro que lo tiene, y que le diga, vamos a ver, señora von der Leyen, ha estado usted hace cuatro días en Jerusalén diciendo que nos quieren mucho, que nos van a defender y que están con nosotros y que están contra los terroristas de jamás. ¿Cómo es posible que usted permita que los fondos de Next Generation estén financiando con 23.000 millones de euros a la Yone Berrarra y a su banda criminal, que están defendiendo los mayores regímenes narcoterroristas? Y hoy nos aparece el Zapatero, que es el ministro de Exteriores de facto, de los mayores regímenes criminales de Latinoamérica, para decir que la amnistía está fenomenal y que si hay que cambiar de opinión, se cambia. Hombre, fíjese las veces que ha cambiado y lo millonario que se ha hecho. Bueno, pues... ¿Usted cree, en la pregunta que quiero ponerle, lo voy a poner en pantalla, a ver si nos lo ponen, dice, órdago de Puigdemont a Sánchez, dice, o independencia o elecciones, ¿cree usted que si Puigdemont le hace ese órdago directamente a Sánchez, de independencia o elecciones, directamente Sánchez no pueda llegar ya tan lejos? ¿O cree que llegará también tan lejos? ¿O directamente esto es una partida de ajedrez donde están jugando dos taures, directamente? Sánchez es el presidente más corrupto de la historia europea y de la historia de España, en el sentido de que está dispuesto a vender a su madre, a su padre, a España y a lo que haga falta. Entonces, está dispuesto a darle lo que pida este individuo, con tal de llegar a donde ha llegado. Hombre, si se ha visto la foto que se ha hecho con un individuo, que usted lo decía hace un momento, que señalaba los objetivos, es que han matado a doce dirigentes socialistas, los señores de ETA, y este tío sale abrazado con el señor Otegi, que tiene una cantidad de causas criminales pendientes y hasta un asesinato. Bueno, es que ya ha superado todas las líneas rojas habidas y por haber. Entonces, yo lo único que sí estoy diciendo es que el tratar de arreglar esto en España no tiene ningún sentido, porque los españoles han demostrado que son una panda de ovejas, una panda que no se atreven a nada, que les están destruyendo el país, que les están llevando a la ruina y a la miseria a ellos, a sus hijos y a sus nietos, y no mueven un dedo. Entonces, la única manera de hacerlo es que quien puede hacerlo, y Feijó puede y debe hacerlo, es ir a Bruselas y decir… Porque fíjense lo que les estoy diciendo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es que están utilizando los fondos de Next Generation para financiar a organizaciones terroristas. Entonces, señora embajadora de Israel, ¿cómo no levanta usted el teléfono y que se ponga Van der Leyen y que le explique cómo sigue dando los fondos de Next Generation a esta gentuza como la Belarra, el otro y el otro? Pero usted ha dicho muy bien, señora embajadora, que hay toda una serie de ministros que están con los terroristas. Claro que están con los terroristas, pero no solo con los de Jamás, están con las organizaciones narcoterroristas más sanguinarias de América, con la de Colombia, con la de Cuba, con la de… Bueno, que acaba de expulsar el terrorista este tío, que era un terrorista, el Petro, acaba de expulsar al embajador de Israel, de Colombia. Bueno, una cosa verdaderamente alucinante. Entonces, señora embajadora de Israel, vaya usted y hable usted con la Von der Leyen, a ver qué le explica y que le diga, señora Von der Leyen, ¿va a seguir usted dando dinero de las Next Generation, que son suyos, que ese dinero lo maneja usted? No es el dinero que maneja el canalla de Sánchez y que le da al Banco Central Europeo, que también. Van a seguir ustedes financiando a esta canalla española en concreto, porque es usted la embajadora en España, de la Yone Belarra y su banda criminal, es que se están gastando 23.000 millones de euros al año, nos cuesta esta gentuza. ¿Qué quiere que le diga? Pero, de verdad, el tema va por Bruselas, el tema va por los fondos del Next Generation, y el tema va por el Banco Central Europeo, que es el que está permitiendo sobrevivir a esta canalla que tenemos aquí gobernándonos, y que aquí no hay nadie que sea capaz de enfrentarse a ellos. Ahí tiene usted el rey, que ha cometido un delito de lesa patria, junto con Sánchez, y que miren ustedes, y con esto termino, si los crímenes que han cometido, está cometiendo toda esta gente, fueran juzgados con los criterios jurídicos que se hicieron los juicios de Nuremberg, faltaría curva en España para colgar a tantos traidores, es lo único que puedo decir. Y la única salida en Bruselas es la Van der Leyen y sus propios israelitas lo que le tienen que decir, oiga, señora Van der Leyen, ¿a qué narices fue usted a Jerusalén? ¿A tomarnos el pelo a los israelitas? Porque está usted financiando a gente que apoya a los que han asesinado a más de mil personas.